Esta musulmana también murió en los atentados terroristas del 13 de noviembre. O sea, ¿qué quiere decir? Que los musulmanes están matando, los islámicos están matando a los propios islámicos. Esta mujer murió también. Bueno, han matado a los islámicos, han matado a los cristianos, han matado a todas las religiones y realmente eso está prohibido por Dios, por Alak y por todos como llamen a Dios. Yo dije que el atentado terrorista del 11 de noviembre, son todos los musulmanes, cristianos, de la religión. Eso se interviene, todos los interviene. Dios envía la vida. El que tú, sepa de Dios, es del diablo. De John, de los islamistas, de los extremistas islámicos, que tú, son padres de Dios, son del diablo. Dios también la vi. Y son tú, las panas islámicas. Son tú, los cristianos. Muchísimas gracias a todos. ¿Qué? Gracias.